nuevo video gente y estamos aquí con mi perrito bonito que lo voy a sacar ahora a la calle gente si tenéis perro sacarlo 15 veces a alguien a broma me apetecía hacer aquí la introducción del video sobre todo por no hacer mucho ruido en mi habitación y os voy a decir una cosilla en primer lugar si no estás suscrito a este canal suscríbete ya sé que todavía no has visto nada si es la primera vez que ves un video mío pero echa un ojo a mi canal suscríbete que yo creo que se vienen cosas bastante grandes este domingo vamos a llegar a 10.000 suscriptores estoy subiendo 1, 2 videos al día y hoy es un caso especial hoy voy a subir 3 doblajes español contra latino contra japonés mi reacción a escorpión dorado y el video que viene después de este que no os quiero decir cual es pero ya lo veréis en la descripción tenéis mi instagram y mi segundo canal y todos si podéis seguidme si queréis y vamos directamente a mi habitación para hacer la reacción a escorpión dorado y después os vuelvo a recordar que hay otro video por cierto antes de ir a mi habitación a hacer la reacción quiero en este video 2.000 likes y vamos directamente a mi habitación le damos en 3 uy no le he dado este güey viene vestido de lavadora que chingón ¿estás froso o no? está chido su disfraz de popó tengo una pregunta ¿puedo dame tu número de teléfono? puedo vender mi cuerpo por dinero tengo 20 ahora que transa le saluda su dios el escorpión dorado como ya es una pinche tradición estamos en el pinche lugar de los tetos de los pinches y gente que le encuentra pretexto para vestirse ridículo y las mujeres para sacar lo pinche facilotas que traen dentro ¿no? bienvenidos esto se llama el escorpión suelto en la cómicum de San Diego 2018 mira nada más me encontré a la mujer maravilla ¿cómo estás? hola ahí ¿cómo estás? bien muy cool este disquise gracias disquise sí tengo una pregunta ¿puedo dame tu número de teléfono? creo que no no tengo un teléfono ¿no? no tiene un teléfono ¿cómo puedo? tengo un raven eso es como comunicar con las personas no mames ve ese güey le cayó se empachó viene hasta la cómicum para vestirse de de pinche mimoso ratón no pinches mames es tu hija ¿de qué viene vestida? viene vestida de C-3PO de C-3PO de mucho gusto oye ¿estás muy muy encariñada con ella? más o menos no claro que sí ay ¿por qué? te hago la parejita si gusta yo hago paquetes para empresas yo tengo la parejita por ahí está te hago la tercia bueno como cada año está lleno de pendejadas que la gente viene a gastar su pinche dinero a lo idiota me da gusto de todo el mundo aparte ¿no? porque hay pendejos en todo el mundo no sé si sepan pues aquí vienen se junta la mayoría para venir y gastarse sus pinches dólares ay ya viste la pinche gati melódica la puchi y la gati melódica hola ¿cómo estás? ¿estás cansado? oh yes ¿estás cansado? ¿estás cansado? no soy un dios no soy un dios no estoy cansado nunca ¿estás cansado? ¿estás cansado? oh eso es cool ¿qué es tu disguise? mi es Scary Spice de Spice Girls ¿qué es tu? el golden scorpion este no es un disguise soy un dios ¿estás tú? oh ok ¿qué piensas? me gusta ¿crees que soy sexy? oh creo que mi abuelo es sexy ay por favor ¿qué prefieres este hombre o este hombre? oh me gusta este hombre ¡come on! ¿qué pasó? te la voy a bajar ¿qué pasó? ¿qué onda? ¿qué manches? no manches no manches no manches ella sabe el español yo estoy aprendiendo ella está diciendo que me ame más que tú si quieres comprar caca te venden máscaras de caca ¿no? te puedes convertir en popó si gustas está chido su disfraz de popó ahí estamos cubole cubole ya está ahí estoy disfrazado de caca ¿cuánto te damos por eso? free free ay no mames eso está gratis qué buen pedo deberían pagarle a la gente por usar esta pendejada no mames ¿qué pedo mi escorpión? la voz que tiene la cara de mi miembro causa mucha gracia también siempre me encuentro a súbditos a huevos que sí ¿has visto mujeres fáciles por aquí? no la neta no bueno sí en California todo lo que es tú apúntame en la dirección correcta yo hago el resto ay no mames ¿qué es? ¿qué es tu disquice? soy un guardia de seguridad ay cabrón tú eres el mejor guardia de seguridad que he visto gracias ¿qué es? ¿as tú flos o no? sí, yo ay abuelo es un guardia ¿es un sonrider? sí ay sonrider ¿tienes algún aventurero aquí? no ¿quieres tener un aventurero conmigo? claro sí vamos a ir jajaja jajaja ay Indiana Jones ¿cómo estás? bien, gracias ¿cómo estás? ¿tienes tu látigo? no, no, sí es que tengo algo ahí está pues dale unos látigazos a alguien no se puede aquí ¿por qué no se puede? a ver nada más hazla así de puro pedo así de mentirita no, no se puede pégale la gente a un paisano y ya no, me saca no, tú dices que vienes de parte de tu dios y ya desgraciadamente mira, hazlo 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 dale guante y me acabo o sea pero yo soy judío pero yo soy cabrón eso sí entonces hazlo ¿qué tran sacada de mi miembro? ¿de qué ven el disfrazado? ¿de Gollum? sí ay te ves chingón te salió cabrón el anillo, el anillo no mames el Ronald McDonald con combinación de Thor hola ¿tu nombre? McThor at McThor at McThor ¿qué mix de qué? es McDonald's, Ronald McDonald as Thor do you have to look with you? I don't, I can try to summon some nuggets there's a roof, I can't get them through ay, how are you? what is your disguise? I'm just a cat ay grrr and you say grrr ay, su bicho de mi paró ay, do it again oh, yes, do it again ah, yes ay, ah, now in my back ah, sí ay, how are you? I'm the Night King ay, the Night King? yes most people don't know that I can talk but I can talk I can talk all day I have all the words I have the best words jaja jajaja danza cara de mi miembro yora we como va todo? todo do you, we? chingón ¿qué haces? nada aquí, disfrutando de que vienes vestido? de nada we ya ves latino de mojado? do latino orale que chingón se ve chingón así de mojado a joker Me gusta tu cosplay de Fer de Maná Gracias, gracias Cántale mamón Ah, ¿por qué no le cantas? ¿Eres Fer de Maná o no? Sí, sí, soy Fer de Maná ¿O eres el aragán? No, los dos ¿La foto? Pero te la vendo por metro Me gusta tu disfraz Muchas gracias El largo de los locos Adams ¿Qué compra un puberto de cagada como tú? Unos funcos y un escudito ¿Y cuánto te has gastado? Pues como unos 200 dólares Hijo de tu pin... ¿Para eso te dan tu dinero tus papás? Sí ¿O trabajas? No, tengo que aprovechar También trabajando Ah, mira, eso ¿De qué es tu sándwich? De atún Además que ya me cabe el atún Eso, ¿pero qué tal los pinches funcos? Este güey viene vestido de lavadora, qué chingundo Y el otro viene vestido de drogadicto Viene de prostituta mal pagada Hola Necesito algo con qué matar a gente No tengo nada Ah, ¿cómo no? Ahí tienes muchas cosas No Dame la cosa como más punso cortante que tengas ¿Y esos tenedores son para carne o para qué son? Sí, quiero comprar carne Ah, para la carne ¿Para las brochetas? Eso ¿Y esas para qué son? Para cortar la carne Ah, ¿y esos para machacar las albóndigas o qué? Quiero cumplir mis fantasías sexuales Ay, ¿de dónde son ustedes? How are you? Oh, good ¿Cómo está? Bien ¿Y tú? También bien Digo, no tan bien como ustedes We can team up I can snipe from a building Ay, uy You can sell my body for money You can sell your body for money Yeah, that's what I do How much A lot A lot A lot So, if I want to have a night with you, I can pay you? Yeah, sí, sí How much? $2,000 $2,000? Yeah Did you make some adult movies? No No? Why? I just haven't gotten into the business yet Not yet Okay You should You have the skills, I think Yeah, maybe You Perhaps Are you single? No Are you single? Ah, come on Sorry Are you a boyfriend or a husband? I have a wife Can you kiss each other? No Me gusta que sean así, cínicas Hijas de su pinche madre No mames ¿Qué digo? Están viendo que el niño es juguetón y le dan maracas? Están viendo que las niñas son putas Y le dan... Ah, mira, ahí está Vamos a ver pa' qué me alcance I have $13 Okay All right What can I do with this? You can kiss my cheek with that Okay Thank you I feel like a real prostitute now ¿Estás enojado? Te callo los tamales como pesados It's Thanos from Infinity War No te entiendo ni madre Bueno Chido Nos vemos Thanos High five Eso Pagué por un beso Es la primera vez que pago Lo bueno es que no era mi dinero Este es como un concurso de por cuánto lo hace Vamos a ver ¿Qué podemos obtener con $20? Yo tengo $20 ahora ¿Tienes $20 ahora? Sí Oh, ¿qué esperas de $20? No sé Tú me digas Um ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Qué echando desmadre? ¿En la convicón? En todas partes ¿En todas partes? Sí En todas partes Es una verga, güey Soy el dios del universo Eres el dios, papacito Tócame te tocó para menores de edad y mejor foto mira las tres un trío un trío ya te dijo la verdad tu mamá no me ha dicho hasta aquí el vídeo así el vídeo porque ya estaba acabando vale me ha gustado mucho el rollo que tiene este tío vale supongo que ahora muchas entrevistas en su canal de youtube o bueno también a otras cosas supongo no la voz que tiene ya de por sí me resulta graciosa soy así de simple vale y luego la forma suya de actuar en plan que siempre quiere ligar que siempre está así y las lía mucho las lía bastante también me mola bastante ese rollo cuando me habéis dicho que reaccione al escorpión dorado como no habéis puesto ningún enlace he cogido un vídeo totalmente al azar que tiene copyright que a lo mejor no os gusta del todo a lo mejor tiene vídeos mejores o recopilaciones si queréis dejármela en los comentarios y a la gente no os aburro más vale esto ha sido mi reacción espero que os haya gustado para otra vez ponerme enlaces directamente vale y que tengáis un buen fin de semana ya directamente no hoy es viernes fin de semana i i i i i i i Gracias.